Con ocasión de la reciente visita al país de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, segunda funcionaria en importancia del Departamento de Estado de esa nación, se abordó el tema de la alerta migratoria emitida en noviembre del pasado año 2022 por el Departamento de Estado. Esta alerta migratoria tenía como objetivo informar a los ciudadanos estadounidenses que a los viajeros a la República Dominicana de piel oscura o de ascendencia africana, las autoridades de migración le estaban dando un trato desigual y discriminatorio que movía preocupación a la Embajada Americana, indicando, además, que se estaban produciendo detenciones de personas consideradas como migrantes indocumentados, particularmente si eran de ascendencia haitiana, siendo este aspecto, a nuestro modo de ver, el que con toda mala fe se deseaba resaltar. De todo esto, consideramos que nuestras autoridades deben reiterar permanentemente, sin perder la menor oportunidad, en cualquier escenario diplomático o internacional, la falsedad del contenido de esta alerta migratoria, pues nos presenta como un país racista, siendo todo lo contrario, debido a que no tenemos como cultura la discriminación racial ni el maltrato de personas por el color oscuro de su piel.